Hoy vamos a hacer el reto de Ariel Yabar. Juega con las plantas de paga del primer juego. Muy interesante el reto y es el primero que usa a la guisantrayadora. Vamos a empezar poniendo virasoles y decir que este es un reto muy nostálgico. ¿Qué tiempos comprarle plantas a Dave? La primera planta de ataque será una pincho roca que va a matar a este zombie. Hoy mismo vienen muchos zombies y la planta más barata cuesta 200, así que estamos sufriendo mucho. Por la parte de arriba tendremos que activar podadora. Ahora sí, la guisantrayadora hace su aparición para matar a ese caracono. Segunda mega guisantrayadora y este pincho roca se matará al caracono. Así es, se lo mató. Lo que tenemos acá es un poquito de peligro porque, bueno, en esta zona está muy peligroso. Nada más vamos a poner nutriente de esta pincho roca para que los zombies vuelvan para atrás y a ver si matan al Allstar. Uy, tenemos problemas acá también. Muchos problemas. Dios mío, esa fue la peor idea que tuve. Ya está la última oleada, tenemos todos esos zombies. Y ya nada más nos quedan esos dos zombies que van a morir porque, pues bueno, morirán. Y ganamos.